Música 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 ¡Gracias! 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 y 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 Ya que es a mirar sin discusión Esas diferencias que tú ves Me reconoce el corazón Mesa de polvo aire Que se me reforre Que vos sos un único Igual a todos de tu hallaz Mesa de ilusiones Que en el corazón te ves Adena de vida Una sola voz cantando la paz Quiero me arrepiar Y contigo comenzar Hoy en las semanas Hoy siento que a un lado estoy Lo duro destino Que nos verá crecer Ya me amé Ya me amé De esa mirada Sin discusión Dando la paz Viva Vandavo 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 Vando y espanto Y contigo comenzar Mesa de colores Mesa de sabores Como somos un único Igual a todos de tu hallaz Mesa de ilusiones ¡Viva! 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 ¡Riva! ¡Viva, si va así! de sabores, que vosotros somos humanos y vuelan todos aquí o allá, nuestra ilusión me llena el corazón, me ven, no hay nada de vida, una sola voz, tanto la paz, no hay nada de vida, una sola voz, tanto la paz, no hay nada de vida, una sola voz, tanto la voz, tanto la paz, no hay nada de vida, una sola voz, tanto la paz, no hay nada de vida, una misma de vida, una vez, que esa mirada y distinción, las diferencias que tu ves, no las reconoces el corazón, nuestra de colores, nuestra de sabores, todos somos humanos y Todo se fuea Mezcla de ilusiones Llena corazones Cada nariz quita mi sola voz Cantando la paz Quiero amar a respirar Y contigo comenzar Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos un único Para todos aquí y allá Mezcla de ilusiones Llena corazones Cada nariz quita mi sola voz Cantando la paz Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos un único Para todos aquí y allá Mezcla de ilusiones Llena corazones Cada nariz quita mi sola voz Cantando la paz ¡Vamos! 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 Mezcla de colores 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 Nosotros estamos por tu lado, esto no es solo un destino que nos verá crecer Mezclaré la verdad de una vez, oh, 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 y empieza a mirar mi distinción Esas diferencias que tú ves, oh, oh, no las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores, que vosotros somos un único a todos aquí o allá Mezcla de insiones, llena por las mujeres, de las vidas a una sola voz cantando la paz Quiero para respirar y conmigo comenzar Mezcla de sol, esto no es solo un destino que nos verá crecer Mezcla de la verdad de una vez, oh, oh, y empieza a mirar mi distinción Esas diferencias que tú ves, oh, oh, no las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores, que vosotros somos un único a cual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena por las mujeres, cadena de vida a una sola voz cantando la paz Esas diferencias que tú ves, oh, oh, no las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de color, que vosotros somos un único a todos aquí o allá Máscara de Hisiún es, en las corazones, al en la bebida de una sola voz cantando la paz. Máscara de colores, que nos cabe el favor, y vos eres un únicoador de aquí, guayas. Máscara de Hisiún es, en las corazones, al en la bebida de una sola voz cantando la paz. ¡Gracias! 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 Lito tayo ngayon sa bahayan ng Las Bajas guys No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!